Pues sí, pues regreso al pasado. El PP y el PSOE, como se decía en el 2008, como se decía en 1998, sin afrontar los retos de futuro, no salió nada positivo para los españoles. Lo único que salió de allí es otro enfrentamiento del PP y el PSOE que hemos visto en el 2008, en el 1998, que llevamos viendo toda la vida, porque el PP y el PSOE no quieren avanzar. Ellos quieren hacer esta especie de alternanza en el poder. Ahora me toca a mí y te critico, mañana te voy a tocar a ti y me criticarás. Pero no tienen ningún proyecto de futuro. De hecho, ni Sánchez ni Feijóo representan un proyecto de futuro para los españoles. Representan proyectos de pasado, representan proyectos caducos, representan proyectos que no son los necesarios para la España del 2023. Porque para mí Sánchez es el peor presidente de la democracia. No ha habido peor presidente en toda la historia de la democracia. No ha habido peor gobierno que este. Pero la solución no es volver al Rajoy de hace unos años. La solución es mirar al futuro. Y para eso, la contribución de un partido moderno, innovador, reformista, liberal y sin una mota de corrupción, yo creo que es fundamental para nuestro país.